Eh güey, hijo de puta madre se pasa de verga carnal, carnal, la huelga de la madre güey, la huelga de la madre carnal, carnal La huelga de la madre, carnal, 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 carnal La huelga de la chulina de un guapo que se conoce, carnal, carnal, carnal Hablé de chucar, maniga los follos con rimas, soy gigolo, frívolo, firmo los muros y no hay un futuro Pues yo lo aseguro cabrón, como que no, yo sé que sí, dame más wit pa' la pipa No voy a hacer lo que tú me digas, arriba el exceso, bajo la medida Por donde camina, en caliente se siente el asfalto, no me cuente tanto, y aquí nadie es santo A veces ni a cuánto, a veces quiero más de veneno, lo bebo, lo fumo, lo quemo, no debo No entiendo por qué es que lo malo me sabe tan bueno Cálele pa' que no te cuente cómo está el baile, jálele, póngase, yo ando alciente, es ayer Tanto lepo, ya que es el delay, Mary Jane, tú te deté, dirán que digo que algo ando haciendo bien, güey Algo ando haciéndome bien Tranquilo mi bro, no se desespere, lo que tú buscas, mi loco lo tiene Monta pistas, dígame qué quiere, lo más hinchado, no quiero que juegue La calle desgasta mis nikes bro, ni para qué cuento lo que pasó Un tiro finchado en el callejón, la derecha, derecho al mentón Puta que te creías, no eres nada de lo que decías Disfruta cada día, porque no sabes cuándo se acabaría Los pongo a bailar con un manzón, nadie sabe cómo comenzó Yo sé que para todos sale el sol, bendijo es el que no lo aprovechó Los pongo a bailar con un manzón, nadie sabe cómo comenzó Yo sé que para todos sale el sol, bendijo es el que no lo aprovechó Yo sé que para todos sale el sol Bendijo es el que no lo aprovechó 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 7 9 10 10 11